¡Hola a todos! En este lindo día queremos felicitar a todas las mamás. Felicidades de las Madres, especialmente a nuestra mamá. Mami, te queremos mucho y gracias por crearnos. Y gracias por dedicarnos todos los días a nosotras. Y ser una luchadora y ser amolosa con nosotras. Hola mami, en este día yo te quiero decir que te amo tanto, aunque hay veces sí, no te digo. Pero te quiero decir en este día que sí, y quiero que te sientas muy especial, porque este día es para ti, para sentirte especial, feliz y feliz. Pero te quiero agradecerte porque todos estos 17 años me has tenido con comida, ropa y con un techo sobre mi cabeza. Y muchos no tienen ese, ese, estas cosas. Pero te quiero decir que muchas gracias por todos estos 17 años. Tú lo has hecho muy, me has hecho feliz. Porque cuando vamos en las vacaciones o en la casa también, nos reímos juntas, o hay veces lloramos juntas. Pero te quiero decir gracias por todo lo que tú has hecho. Y gracias porque tú me has traído aquí en la escuela por dos años. Bueno, en esta escuela por dos años, pero los demás también. Y te quiero decir gracias porque siempre te, aunque no querías, te levantaste para llevarnos a mí y a Rosy en la escuela. Y desde chiquitas, cuando llevábamos lonche, tú te levantabas también para hacer nuestro lonche todo el día de la escuela. Y te quiero decir muchas gracias por eso y aunque mi papá se murió hace 12 años y tú, no sé cómo tú lo hiciste, pero tú fuiste. Y desde entonces tú lo pudiste superar, aunque te dolió mucho, pero tú lo hiciste con mucho esfuerzo y con mucha valentía. Y te quiero decir gracias por eso y feliz día de las madres y te quiero mucho. Hola, mami. Solo te quería decir algo en este día. Yo sé que para ti este día no es como un día especial porque tú siempre dices que todos los días es lo mismo. Pero solo te quería decir que te admiro mucho y que te quiero mucho. Y admiro que siempre has luchado por nosotras y nunca nos has dejado y que siempre eres alguien que nunca se deja de vencer. Y agradezco a Dios mucho porque me dio una mamá como tú, que es alguien que es una trabajadora, una persona que siempre quiere seguir adelante. Y tiene muchos sueños que hasta este día todavía quiere cumplirlos. Al cumplirlos y tú siempre me mantenías a salvo, peinabas mi cabello, tenías que llevarme a todas las partes, siempre estabas ahí cuando mirabas hacia atrás. Tenías que hacerlo todo, todo tú sola. Hacer una vida, hacer un hogar cuando no podías dormir. Cuando no podía dormir en las noches, tú me abrazabas, tú eres la que siempre estaba a mi lado. Y solo te quería agradecer porque tú siempre eres como mi mejor amiga. Yo siempre puedo platicar contigo de todas las cosas. Aunque a veces discutimos, pero al fin del día siempre nos vamos a querer y siempre vamos a estar ahí por cada uno de nosotras. Entonces solo te quiero decir que te quiero mucho y que tú puedas cumplir tus sueños. Yo sé que lo vas a hacer un día. Y sí, bye mami. Hola ma, quiero decirte Feliz Día de las Madres en este lindo día. No solo hoy, sino todos los días. Y la verdad, quiero, tengo esta hoja para saber, para que no me pierda. Pero la verdad, esta hoja no contiene todo lo que te tengo que decir. Si no hay muchísimas cosas más que te tengo que decir. Pero en este lindo día quiero decirte que gracias, gracias por todo el trabajo que has hecho con mis hermanas y a mi. Gracias por tu tiempo, por tu trabajo, por tu educación, por todo lo que tú nos has enseñado de ser las personas que somos hoy. De que sepan los consejos que necesitamos. Quiero decirte que también has hecho un buen trabajo con mis hermanas y conmigo. Tal vez a veces no te decimos gracias por todas las cosas que tú nos has, por la comida, por todos los años que tú nos has dedicado. Yo sé que hace 12 años mi papá fue llamado al descanso y tú te has convertido en padre y madre para cada uno de nosotros. Y quiero decirte que gracias porque tú siempre has salido adelante. Tal vez han visto muchas pruebas o han visto muchas cosas que te han pasado en tu vida. Pero tú siempre has sobresalido en todo. Con mis hermanas, conmigo. Gracias por los años que nos has regalado y gracias por todo el tiempo que tú nos has dado y por aquí. Que donde crecimos, donde jugábamos, donde salíamos a manejar nuestras bicicletas. O cuando salíamos con mis hermanas a jugar de hermanas o de primas. Y esos tiempos cuando llegabas y estacionabas la avena ahí. No sé si te acuerdas cuando veníamos, venías de vender o todas las cosas que nos sabías. Escuchábamos cuando llegaba la avena y salíamos afuera. Por esos tiempos cuando crecimos con mi padre, contigo, todos los años. Gracias mami, te queremos muchísimo. Quiero también decirte gracias por tus regaños que tú me has hecho. Tal vez no fui una buena hija durante mis años de adolescencia. Pero quiero decirte que gracias por tus regaños, por también abuelita. Gracias también por todas tus enseñanzas, por las veces que me pegaste con la vara, con el cinturón, con tu zapato. Con todo lo que encontrabas ahí tirado. Gracias por todo lo que tú me enseñaste. Porque por eso yo he aprendido de valorar más tus enseñanzas. Mami, te quiero mucho. Me acuerdo cuando aquí hicimos mi fiesta de quinceañera. Por ese regalo tan maravilloso que tú me viste. De haberme hecho mi cumpleaños de quinceaños. Cuando salí ahí con todos mis chambelanes, con mi vestido. Color Limón, muchísimas gracias mami. Te mereces todo este mundo. Y le pido a Dios que te regale muchísimos más años para que tú estés con nosotros. También tú te mereces todo. Y espero que todos los años podamos hacerte muchísimas más sorpresas. Porque yo sé que no te esperabas esto para ti. Pero yo todos los años siempre planeamos con mis hermanas. ¿Qué vamos a hacer para el día del mamá? ¿Qué le vamos a hacer? Porque tú te mereces todo. Te mereces todo lo que... Tú mereces todo. Te mereces el mundo a ti. Le doy gracias por la mamá que nos dio. A mi abuelita. Gracias por todo lo que tú has hecho. Y todos los días le pido a Dios que yo pueda ser no la mejor hija, sino la hija que tú necesitas para tu vida. La hija que necesitas para que te podamos apoyar. Y espero también hacer la mamá. Una mamá igual como tú. Cuando Dios me bendiga. A ser madre. Solo quiero decirte muchísimas gracias. Abuelita también te quiero. Te amo. Te amo mucho. Muchísimas gracias por las comidas. Por todo lo que tú nos dices. Tus enseñanzas. Gracias por acercarnos más a Dios. Y no me espero que tú también puedas sentirte apreciada. No solo hoy, sino que todos los días de tu vida. Queremos decirte que te amamos. Espero que cada año podamos hacerte algo muchísimo más grande. Y le pido a Dios que cuando seamos, ya tengamos ya grandes y todo eso, podemos regalarte todo lo que tú te mereces. Y yo sé que eso va a pasar porque le pido a Dios que nos pueda dar esa oportunidad de regalarte todas las cosas que tú te mereces. Y de regresarte todo lo que tú nos has dado. Te amo muchísimo, mami. Hola, mamá. En este día quiero dedicarle a ti, pero no solo hoy, sino todos los días. Quiero decirte que te amo. Siempre te lo digo. Aunque a veces no me porto bien. Bueno, casi siempre. O no te obedezco, pero tú sabes que en el fondo de mi corazón te quiero. Trato de ser la mejor para ti todos los días. Gracias por ser la mejor. Gracias por llevarme al doctor. Siempre cuando me sentía mal. Gracias por llevarme al hospital en la madrugada. Siempre te lo voy a agradecer cuando me sentía mal. Y aunque tenías que ir a trabajar en las mañanas, siempre me llevabas y siempre estabas ahí presente conmigo en el doctor. Gracias por todo. Gracias por cuidarme y por todas las veces que lloramos juntas. Recuerdo pasar aquí toda mi niñez. Contigo y con mi papi cuando hacíamos culto familiar juntos. Tuviste que hacer madre y padre al mismo tiempo. Recuerdo todos los días que llorábamos por él. Todas las noches que vivimos tristes. Gracias por estar ahí conmigo en esos días de depresión donde ya no quise saber nada. Gracias por todas tus enseñanzas y por siempre estar ahí conmigo y por tus regaños. Siempre trato de obedecerte en todo. Hay mucho más que decir, pero gracias por todo, mami. Te quiero mucho. Hay mucho que decir, pero solo quise escribir este poco en este papel para no olvidarme. Eres una persona fuerte y gracias por siempre decirme que lucho por mis sueños. Y también a mi abuelita que es una segunda mamá para mí. Gracias por cuidarme todos los días también porque tú siempre estuviste ahí conmigo. Los quiero mucho, mami. Te quiero mucho, mami. Y que siempre, nunca puedes perder ese valor en ti. Bye. ¡Las queremos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!